hola amigos del pescador bueno estamos en mi espera de que se acerquen las vacaciones de invierno y quería mostrarles algo de lo que son mochilas de campamento en este caso de diferentes cantidades de litros tenemos en diferentes marcas como Doite, MCK, las marcas Trecky, en diferentes capacidades tenemos de 35 litros, 45, 50, 60, 80 litros eso va de acuerdo muchas veces al porte y a la cantidad de vidas que uno necesite siempre le podemos dar y llevar lo menos cantidad posible por un tema de cuestión de peso pero para el que lo precisa hay mochilas con bastante capacidad y mochilas un poco más chicas para los que desean hacer viajes más cortos acá también como viral tenemos algo de bolsas de dormir para diferentes grados hoy en invierno tenemos bolsas que son para menos 5 grados también en diferentes marcas water, spinning, formatos de momia, formatos de extranjerares eso va en gusto a cada uno y depende de donde uno esté utilizando ya te digo tenemos para diferentes temperaturas más altas, más elevadas contamos también con el sistema de camping como aislantes, calentadores, armitas, estacas, carpas, individuales carpas de dos carpas de tres que no las estamos buscando acá pero para aprovechar con el tema de campamentos queríamos comentárselo, así que bueno cualquier cosa nos escriben, tienen ese dato aquí de la pantalla, nos preguntan si buscan algún modelo en particular que no verán o por algún otro asesorio de camping que les sabremos contestar en el caso de las mochilas siempre les digo tienen descuento en efectivo ganando un 15% de descuento y si no la pueden ahorrar en tarjeta, en cuotas de interés, en 3, 6 o en 12 cuotas de interés así que los esperamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!